¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Ruas, estudio Medicina y estoy en el tercer año. Estoy en el equipo de Taekwondo y te quiero invitar a que vengas a la Universidad Rafael Landívar para que te demuestre lo que es capaz la universidad para hacer por ti. En el equipo de Taekwondo he viajado a muchos países y he realizado lo que me gusta. Aquí en esta universidad es posible integrar tus necesidades de estudio con el deporte que tú realizas. Si vienes aquí podrás encontrar muchas instalaciones en donde podrás realizar tu deporte y lo que más te gusta, el estudio y el hacer ejercicio.